A ver, ahora sí, otra vez estamos en pantano, a mí me falta uno y a ustedes me falta uno. A ver, vengan a ver, sentado, vení Mauro, ven acá, le toca a Mauro, Mauro, en ti está depositada la confianza, ya está marcado, ya está marcado, a ver, mira si yo saco, no le gane a todo, no, está marcado, no, esperá, no, esperá, empezamos de nuevo, sentado de todo pasar, vení, ven, no sé dónde pasó, vení, ven, empezamos de nuevo, no quieren a él pasar, vamos a respetar, ay, le tocó el uno, no, 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 le tocó el uno, a ver, eso, ya está, no, 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 ¿qué pasó? No quiero, no quiero, no quiere que ganen, pero es un juego, chicos, hay que aprender a ganar Bueno, a mí me salió No, se bajó el 5 El 5 No, 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 allá Y entonces Como yo completé Toda mi columna Y a ustedes les faltó un Un espacio de la columna ¿Quién ganó? Yo Hay quien sabe perder Así que aplauso para la señora Rosalía Ay, no quiere Pero ¿quién pasa? Ahora ustedes van a elegir Un compañero para jugar Acá está Lo mismo que jugamos acá Con estos dados Así que se ponen de a 2 para jugar ¿Qué tal? Se ponen de a 2 ¿Usted de a 2?